Casi un año después, mami, estoy en el mismo lugar donde empezó todo En este momento me quedan exactamente tres días para empezar de nuevo Por cuarta vez, en una nueva casa, en un nuevo lugar, de nuevo empezar de cero Y es que hace casi un año que llegué a Estados Unidos Y Houston fue la ciudad que elegimos para vivir Después de haber vivido un año en Gran Canaria Ustedes dirán, niña A veces pienso en la gente que me ve desde hace años y digo Me siento como si fueran familia Mira, hoy estoy sentimental y pico Aguántense porque vengo sentimental Tengo hasta los ojos ahogados, ok Ya yo llevo aquí, literalmente en este mismo lugar, sentada Aproximadamente una hora y media Esto es algo que he hecho en los lugares donde he vivido Como me ha tocado irme por diferentes situaciones Dos días antes de ya irme por última vez Siempre voy como a mi lugar favorito, ¿no? Me siento, reflexiono, pienso, saco conclusiones del año que llevo viviendo aquí Traigo hasta una libretica y las anoto No sé, me gusta como tener ese momento de introspección Y es que dejarlo todo y empezar de cero en esta ciudad Fue uno de los retos más grandes que acepté en mi vida Te juro que cuando caí aquí me sentí muy pequeñita Sentí que esta ciudad tan grande me iba a tragar Pero el que tenga miedo a morir que no nazca, mamá Yo asumí la responsabilidad de mi decisión Y sé que muchos se estarán preguntando A ver, mija, ¿qué pasó ahora que te vas de Houston? A ver, dime, ¿qué quieres que te sirva? Juguito, agua, café Espera un momento Ustedes se adelantaron en el futuro del video, ¿verdad? Ustedes se adelantaron Porque ya estamos aquí Pero ustedes no saben ni de misa a la mitad No, 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 no Pa' atrás, pa' atrás Vamos a contar el chisme bien Y después volvemos pa' acá Corría enero de este año Y mis tíos me invitaron a visitarlos a su casa en Tampa, en la Florida Te confieso que cuando vine No tenía ningún plan de que este fuese mi futuro hogar Mami, yo ni siquiera sabía dónde estaba Tampa en el mapa Solo quería pasar un rato con la familia Que hace muchos años no veía Y uff, esta ciudad me cautivó Ustedes saben que donde quiera que yo voy Hago algún video Y siempre estudio la historia Siempre visitó zonas de interés Y Tampa no fue la excepción Fue corriendo Ay, no, espérate Ese es mi gente Ese es mi gente Ese es mi gente Hola, mi gente Bienvenidos a Tampa Y ustedes dirán Espérate, mami Porque yo ese video no lo vi en tu canal Claro, es que cuando tomé la decisión De que yo me iba a mover para acá Dije No, no, no Vamos a dejar ese buen contenido Para cuando yo esté viviendo aquí Ahora me voy a encargar de los trámites Y bueno De la mano de mi familia Mientras más conocía esta ciudad Más me enamoraba Y pues teniendo en cuenta Que mi contrato de alquiler en Houston Era por un año Y justo por estas fechas Ya tenía que notificar Si renovaba o no Pues decidí que este iba a ser mi futuro hogar Y es que quien me conozca Ya sabe que esta vibra va conmigo Pero el mayor crédito Se lo tienen que llevar mis tíos Que sinceramente Me ayudaron a acelerar este proceso A tomar esta decisión A tomar esta decisión A hacer muchísimas gestiones Amigos, yo que ya he hecho tantos procesos migratorios sola O con mi esposo Déjenme decirles que la diferencia Cuando tienes una persona Un familiar En un lugar Amparándote Apoyándote Es grandísima A cuando tú solo Joven Que no sabes nada Estás tomando decisiones Así a ver si te salen bien o no Así que yo me volví a Houston A gestionar esta mudanza No se fijen en que esta casa está regadísima He hecho lo mejor que pude Para grabar esto Es que he pasado ya por este proceso Tantas veces que ya no me intimida Pero tan agotador Amigos, es que Ustedes han vivido tantas mudanzas conmigo Estoy tan emocionada Y en este punto de mi vida Esta mudanza Lo que tiene en particular Es que fue muy bien premeditada Estoy en otras condiciones Estoy en otro punto de mi vida Estoy en otro tipo de situación económica En otro tipo de situación migratoria Entonces ha sido la mudanza Más esperada Más planificada Más satisfactoria Estoy tan feliz Empacar e irme de Houston Conllevaba un montón de trámites Tanto burocráticos Papeleos Pero uno de los más importantes Deshacerme de todas mis cosas Y sí Digo deshacerme Porque esta vez comprendí Por qué en Estados Unidos La gente cuando se muda Tiene que dejar todo atrás Y es que cuesta carísimo Llevarte tus cosas contigo Así que la gente acostumbra A cuando se va de una casa Dejarla vacía Y pues Dejar sus cosas Pero yo me negaba A dejar todo tirado En una esquina Porque es que mis cosas Estaban relativamente nuevas Muchas de ellas Tenían hasta meses Solamente de haberlas comprado Así que me puse a vender En Facebook Market Y salió súper bien Porque literalmente Lo vendí todo Bueno Ya se va el sofá Todavía me acuerdo Cuando hice un video Diciendo Ya te iba a sopar Ya se va a sopar Ok En todos los videos Sales tú Arrastrando las cosas La gente va a pensar Que no te ayudo Bueno Oye Mientras tanto Desde Tampa Mis tíos me ayudaban Con algunas gestiones Así que empezamos A ver apartamentos En Tampa En aplicaciones Con Realtors Y cosas así Al tener a mis tíos aquí Pues les enviaba A los apartamentos Una lista Cinco apartamentos O casas Que me gustaran Y pues ellos Se encargaban de ir Visitar Hablar con la persona Entonces básicamente Ese fue un proceso Que duró todo el mes de febrero Hasta que nos dimos cuenta Que era mejor Que yo volviera a Tampa Presencialmente Para tomar la decisión correcta Que sinceramente Se estaba haciendo Súper complicado Que ellos hicieran La gestión por mí Entonces pues mejor Venir yo Hacer yo todo El tema burocracia Acompañada de ellos Claramente Pero bueno Yo misma ver los apartamentos Encontrar el que me convenía Etcétera, etcétera Así que en la primera semana De marzo Regresé a Tampa Me quedé en casa De mis tíos Pero todos los días Visitábamos apartamentos Algunos nos convencían Otros no Otros estaban muy lejos Otros tenían ciertos defectos Hasta que al fin Llegó el indicado Voy a ser sincera Algo que ayudó A que todas estas gestiones Se dieran bien En tiempo Yo diría que el récord Fue la correcta comunicación ¿Qué hace falta Para tener una correcta comunicación? Tener al menos Un nivel de inglés intermedio ¿Sabes qué me está ayudando A mejorar muchísimo Mi nivel de inglés? Y amigo Así que Guys We have a sponsor In this video Súper contenta De contar con el apoyo Y patrocinio De ellos en este video Ya que me alegro Tanto De haber conocido Esta plataforma Que básicamente El enfoque De esta plataforma Es el speaking Y el listening Se hacen diferentes reuniones Con profesores nativos Los que se habla De diferentes temas Voy a decir algo Yo creo que una de las cosas Que más nos limitan Cuando ya estamos Ya casi que aprendiendo inglés Ya sentimos Que dominamos el idioma A veces hasta pensamos frases En inglés Sabemos lo que la gente Nos está diciendo Entendemos las conversaciones A nuestro alrededor Pero Te da vergüenza hablar Te da pena Hay que el acento Y esta es una de las cosas Que más me ha quitado Esta plataforma Porque mami Tú estás ahí Tú estás en una clase Con profesores nativos Tu función Enseñarte a hablar Con fluidez Que pierdas esa vergüenza Que pierdas las muletillas Porque tienes Una inteligencia artificial Después de todas las clases Te dice Oye Repetiste mucho So Like Cualquier muletilla Esa que tú tengas por ahí Te dice La estás repitiendo mucho Atiende No la repitas más Te estás equivocando en esto A mí me ha ayudado tanto Además Que otra cosa Que me gusta mucho Es aprender Como que aquellas frases Más informales Porque cuando tú estás Leyendo O practicando O aprendiendo inglés De manera formal De manera tradicional Pues todo te lo enseña Muy correcto Luego pues te das cuenta Que esas cosas En el día a día En el hablar Con la cotidianidad No se usan O se usan otro tipo de frases Hace poco aprendí una Era Hold your horses Yo como que Hold your horses O sea ¿Qué quiere decir Hold your horses? Únicamente es Mami Tranquilízate Aguanta tus caballos Todo va a estar bien Tranquila No pasa nada Otra que aprendí A mí que soy chismosísima Todo ni de ti Hágame y cuéntame el chisme Suelta el té Vamos Suelta la sopa Porque a veces también Te da un poquito de vergüenza Hablar con la gente A tu alrededor Así que si hablas con gente En una clase Que todos están en lo mismo En aprender Que adelantas muchísimo La comunidad de inmigo La comunidad de inmigo es súper internacional Porque hay personas de más de 140 países He hablado con gente de Sudáfrica De Brasil Otra cosa a tu favor Es que tú puedes escoger El horario que mejor te convenga Horarios por la mañana Por la tarde Por la noche Todos los días de la semana Desde cualquier lugar del mundo Y para ustedes Las personas que ven esto Y quieran aprender inglés Tenemos un precio especial Por estar en esta comunidad En esta familia 3 dólares por clase En el plan mensual Y 1.99 En el plan anual Porque los precios originales Van de 10 a 15 dólares por clase Pero tú Por estar aquí Tienes un 90% de descuento En el link de la descripción Tú también puedes You can do it baby Y bueno pues Esta es mi casita Les voy a hacer un mini host tour O sea Rapidito Rapidito Porque la verdad Es que está vacía Las poquitas cosas que tienen Son gracias a mis tíos Que me ayudaron Comprando algunas cositas Y sabes Como que me recibieron aquí Con lo básico Pero todavía falta Pues amoblarla Decorarla Y los voy a hacer parte De todo ese proceso Pero bueno Voy a enseñarles la casita Más o menos por arriba Este es el sofá Si ustedes vieron en algún momento Mi casa de Houston Saben que mi sofá Era parecidísimo Y es que esto fue un detallazo Por parte de mis tíos Porque se dieron cuenta Que me gustan los sofás verdes Y me regalaron este Entonces me encanta Me encanta Porque bueno Es mi vibra Ustedes saben más o menos Cómo me gusta decorar Luego tenemos Estas mesitas Con tres cosas Bueno Este vendría siendo El saloncillo Amigos De verdad Esta casa me encanta Es tan acogedora Luego aquí está La cocinita Esto que ven ahí Es basura Tengo que botarla Nuestros imanes Nuestros imanes Del refri Lo primero que yo compré Para esta casa Fue esta cafetera Por favor La cafetera más bonita Del mundo Miren que bella Porque a mí me puede faltar Me puede faltar El jabón para bañarme Pero el café No Entonces Siguiendo por acá Básicamente Bueno Aquí están mis pinturitas Las traje de Houston Obviamente Aquí está Un cuarto Cama Colchón Sábanas Mesitas Todo eso Pues Mis tíos tuvieron El detalle De ponerlo Estoy tan agradecida Con ellos Y pues Este es el bañito Y esta es la zona De desastres Por favor Rápido Todo esto Pues hace falta Recogerlo Organizarlo Hay cositas Que ya pedí por internet Que me van a ir llegando Estos días Entonces como que Todavía todo está muy caótico De hecho Para este video Obviamente Le pasé la mano a todo Como que recogí Por arribita Porque ajá Tampoco así Como puedes notar Este es un edificio Antiguo Viejito De los primeros De la zona Es súper acogedor Es estilo New York Sabes Un estilo sí New York Pero en la Florida Y yo estoy encantada Ideal para mi esposo Y para mí Tenemos el espacio Perfecto Estoy súper contenta Al fin vivir En un apartamento Como tal O sea En algo Que esté separado Que esté estructurado Como un apartamento Porque donde yo vivía En Houston Si vieron los videos Donde le hice house tour Pues mi casa Era un loft O sea Estaba literalmente Era como un estudio No había separación No había puertas No había tanta privacidad Y vivo en una zona preciosa ¡Ay! ¡Michi! ¡Ay! ¡Un Michi en la calle! Realmente yo siento Que estoy en mi lugar soñado En el lugar que cumple Con casi todas Las cositas Que yo le pido A un lugar Para que me encante Con mi vibra Me siento muy feliz O sea Realmente En este punto de mi vida Estoy muy feliz Estoy como si hubiese logrado Algo muy grande Y es que realmente Siento que lo logré Tener a mi familia cerca Esta zona está bellísima Las playas El mar El color El color El olor La gente La gente te saluda En la calle Eso no me había pasado Desde que me fui de España Así que si algo Les puedo transmitir Confíen en ustedes Arriesguense Es mejor lamentarte Porque te salió mal Y analizar otras salidas Y aprender de paso Lamentarte Porque nunca lo hiciste Porque nunca te moviste Porque nunca te arriesgaste a eso Lo más importante Es confiar en ti ¿Quién más va a confiar en ti? Vas a ser tú No escúchelos Estás loca Estás loco Tú lo sabes Tú lo quieres Y la única persona Que te puede frenar O impulsar Eres tú Nuestra vida Resumida En Nada Ay lo que hemos pasado No podía ser de otra manera Me voy de Houston Con mi sombrero Mira Yo de verdad Quería sentarme En el aeropuerto Y ponerme a dormir Muela De todo lo que hemos pasado Pero No puedo Estoy muerta Estoy acabada Ya les hablaré De esto después Y solo queda Lo que sería técnicamente El último paso Que es Subirme al avión E irme ya